Música Bienvenidos a los resultados del chance Viernes 1 de diciembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Cero Cuatro Dos Nueve Chontico Día Y el número ganador es Ocho Cero Siete Cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós